La gente que se reinventa aquí le damos la oportunidad y es mi amiga Carmen Ramos. Carmen utiliza como terapia el crear estas carteras ya que su espalda está afectada y no puede trabajar. Es una manera de liberar el estrés, lo pueden conseguir en Facebook como Carmen Ramos para que puedan ver las bellezas. Carmen, ¿qué tú haces como tal? ¿Eso son chapitas de refresco? De refresco, sí. Y entonces mira, mira como Carmen las teje, vamos a ver. Sí, uso el cordón de nilón acrílico. Muy bien. Entonces para poner las chapitas dependiendo qué es lo que se va a hacer, tejerla. Para más información, mira el teléfono está ahí, 966-9737. Con las chapitas hacemos carteras, están bien, bien bonitas. Mira, 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 mira qué linda, mira qué linda. De show, me encanta. Hago los relojes también. Y el reloj con la cucharita. Y los jarros de cartón. Ah, pero si usted es un artista completa. Mi amiga, Carmen, gracias por haber estado con nosotros. Y ahora yo quiero jugar con todo Puerto Rico. Queremos jugar con todo Puerto Rico. Yo tengo en una de estas 10 cajitas una T color roja, la T de Telemundo. Si alguien me dice en dónde está la T, ¿ustedes saben cuánto se va a llevar, Adolfo? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 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 200 dólares. Llame a la misma, 641-2178. 641-2178. Tengo 10 cajitas, de la 1 a la 10. ¿En dónde usted cree que está la T de Telemundo? Primera llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Leticia. ¿Quién? Leticia. Leticia. Leticia, ¿de qué pueblo no está hablando? De Aguada. De Aguada. Leticia, yo tengo 10 cajitas. En una de ellas, solamente en una de ellas, hay una T de Telemundo color roja. Si usted logra saber dónde está la T, se lleva 200 dólares para Aguada. Leticia, ¿en qué caja, en qué número de caja está la T de Telemundo? En la número 8. ¿Cuál? En la 8. ¿En la qué? En la número 8. 8. Vamos a abrir la número 8. Stephanie. No, hay chocolate. No, no está la T. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Hello. Llama ahora mismo. 641-2178. La 8 no es. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Vamos a ver. Son 200. Son 200. Bueno, un viernes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Norberta. ¿Cómo? Norberta. Sí, ¿cuál es su nombre? Norberta. Norberta Flores. Norberta. Norberta de Juncos. Norberta, de la 1 a la 10 menos la 8. ¿Dónde está la T de Telemundo? ¿Qué número? El 3. El 3. El 3. Y está aquí la T, la 3. Te lleva los 200 dólares. Ay, Norberta. No. Tú sabes dónde estaba la T. La T estaba en el número 6. Mira, en el número 6. Ábrelo ahí, Stephanie. Mira la T de Telemundo aquí. Mira, para allá. Mis amigos, nosotros los dejamos con Betty la Fea, con escenas inéditas para seguir disfrutando en familia. Nos vemos el domingo a las 7. Puerto Rico gana los domingos en vivo. Dios los bendiga. Si. Y. Muestra tu sonrisa y la alegría. Ponte a brincar. Para que le active a mi pueblo la felicidad. Y con buenas vibras tus ven.